Desde febrero de 1930 hasta abril de 1931, las principales familias mafiosas de Nueva York se vieron envueltas en una sangrienta lucha de poder. Se llamó la Guerra Castalamarese. Por encima parecía una pelea entre las familias Maseria y Maranzano, las dos organizaciones criminales neoyorquinas más poderosas de la época. Pero en realidad, esta guerra fue casi un conflicto de generaciones que se libró entre viejos tradicionalistas y miembros más jóvenes y progresistas del crimen organizado italiano. Al final de la guerra, toda la jerarquía de la mafia fue sacudida y reinventada, y varios jefes prominentes de la mafia fueron asesinados y nuevas figuras con mentalidad corporativa tomaron las riendas. Pero ¿cómo empezó la guerra Castalamarese? ¿Y cómo derivó en la organización la cosa nuestra con la que estamos familiarizados? Echemos de cerca un vistazo a este periodo violento de la historia de Estados Unidos para descubrir las respuestas. En las dos primeras décadas del siglo XX, las pandillas italianas eran operaciones pequeñas y desorganizadas, sin mucho poder y alcance más allá de sus pequeñas comunidades en el este de Harlem, la pequeña Italia y Williamsburg. Se parecían poco a la mafia que conocemos hoy, grupos organizados, con alcance y basados en comités de La Cosa Nostra del Padrino y de las películas de Martin Scorsese. Todo eso cambió con la enmienda de la prohibición, ratificada el 16 de enero de 1919 para entrar en vigor un año después, en enero de 1920. La decimoctava enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohibió la fabricación, transporte y venta de licores intoxicantes. La guerra contra el alcohol fue casi tan efectiva como la guerra contra las drogas de hoy en día. La prohibición no hizo mucho excepto crear un próspero mercado negro. Gracias a esto, durante los años 20, las organizaciones mafiosas en Nueva York alcanzaron nuevos niveles de ingresos y poder. Las pandillas italoamericanas pasaron estos años produciendo y vendiendo toneladas de licor de contrabando y aumentando su alcance e influencia en los negocios y política de Estados Unidos. Aún así, a pesar de ser un buen momento para ser mafioso, existían tensiones no solo entre diferentes familias, sino también entre los mafiosos sicilianos del viejo mundo y las nuevas generaciones. Una de las figuras más poderosas de la época del jazz fue Giuseppe Masseria, conocido como Joe the Boss. Desde Nueva York controló las operaciones de la mafia estadounidense durante los años 20, junto a hombres como Charlie Locke y Luciano, Vito Genovese y Frank Costello. Las cosas iban bien hasta que un mafioso siciliano llamado Don Vito Ferro decidió competir por el control. Ferro dio órdenes a su asociado en Nueva York, Salvatore Maranzano, de tomar el control de las operaciones de Nueva York. Ferro monitoreó toda la operación desde su base de operaciones en Castalamare del Golfo en Sicilia. El pueblo le dio su nombre a la guerra Castellamare, aunque Sicilia de seguro preferiría que asociemos Castellamare con playas hermosas en lugar de violencia de pandillas. Y así la guerra Castellamarese se puso en marcha como un conflicto entre las facciones criminales de Masseria y Maranzano. A diferencia de una guerra tradicional, las lealtades fueron fluidas y cambiantes. Los involucrados cambiaban de bando y disparaban a sus aliados después de decidir unirse al bando contrario. En parte porque un conflicto generacional estaba ocurriendo detrás de Sena. La vieja guardia de la mafia, hombres conocidos como Mustachio Pitts, debido a sus bigotes y sus puntos de vista tradicionales, se negaron a hacer negocios con no italianos e insistieron en lealtad ciega de sus subordinados. La mayoría de estos hombres habían emigrado a Estados Unidos desde Italia como adultos y cometieron crímenes en el viejo mundo. La nueva guardia, conocida como los jóvenes turcos, eran un grupo de italoamericanos que comenzaron sus carreras en los Estados Unidos y pensaban que tradiciones como negarse a trabajar con no italianos eran erradas y obstaculizaban los negocios. Masseria había huido de Sicilia a Nueva York en 1903 a la edad de 17 años para evitar un cargo de asesinato. Se unió a la familia criminal Morello, conocida como la primera familia mafiosa de Estados Unidos y que operaba en Harlem y la pequeña Italia. Masseria se convirtió en uno de sus principales y más temidos ejecutores. Después que el asesinato del jefe Morello dejara una vacante, Masseria luchó contra un rival llamado Valenti por el control de la familia. Matar a las personas adecuadas como en la mayoría de los ascensos en la mafia, le dio el trabajo a Masseria y como jefe expandió las operaciones de los Morelos al contrabando y otros crímenes. A pesar que Masseria era un mafioso siciliano de la vieja escuela, era todo menos caballeroso. Su reputación era la de un hombre grosero que disfrutaba comer y matar, lo que explica tanto su peso como los asesinatos en serie. La naturaleza violenta de Masseria junto a sus encuentros cercanos con la muerte lo hicieron un personaje formidable en Nueva York. El 9 de agosto de 1922, dos hombres intentaron matar a Masseria mientras salía de su apartamento. Cuando Masseria se puso a cubierto en una tienda de la segunda avenida, los hombres vaciaron sus armas en la fachada de la tienda, confiaron que lo habían matado y huyeron. La policía encontró a Masseria en su apartamento, aturdido pero vivo, con solo un agujero de bala en su sombrero. Al ver la suerte que tuvo Masseria, otros mafiosos le pusieron el sobrenombre de El hombre que puede esquivar balas y le temieron aún más. Maranzano entró en escena a mediados de los años 20 cuando emigró de Sicilia a Brooklyn. La mayoría de las biografías de Maranzano afirman que había estudiado para ser sacerdote. Se cree que después de darse cuenta que no había mucho dinero en el sacerdocio, Maranzano dio un vuelco a su vida y se unió a la mafia. En Brooklyn estableció un respetable negocio de bienes raíces y luego lo usó como fachada para su menos respetable negocio de contrabando. La familia criminal de Maranzano incluía temidos mafiosos de la época como Joe Aiello, Stefano Magadino y Joseph Joe Bananas Bonano. Siempre hubo tensión entre los bandos de Masseria y Maranzano. Ambos competían por un mayor tajo del mercado de contrabando de Nueva York y a fines de los años 20 comenzaron a interceptar los camiones de alcohol de su rival. Todavía no está claro quién declaró la guerra a quién, porque los testimonios de sicarios de la mafia sobre quién inició la guerra resultaron ser contradictorios y poco confiables. En cualquier caso se cree que Masseria disparó la primera bala de la guerra al matar a Gaetano Reina. Aunque Reina era aliado de Masseria, al jefe siciliano le habían llegado rumores de que Reina se había unido a Maranzano. No está claro si Reina era un traidor, pero ya que la mafia no requiere pruebas, estos rumores fueron suficientes para firmar su sentencia de muerte. Masseria ordenó a Luke y Luciano que arreglara el asesinato de Reina y el 26 de febrero de 1930 los sicarios de Masseria dispararon a Reina cuando salía de un apartamento en el Bronx. Después de la muerte de Reina, la familia Reina dio su apoyo a Maranzano y la violencia entre los hombres de Masseria y los de Maranzano se intensificó. Maranzano ordenó el asesinato de un ejecutor de Masseria conocido como Giuseppe Morello en agosto de 1930 y el 9 de septiembre envió a la familia Reina a matar al reemplazo de Reina en la banda de Masseria, un hombre llamado Joseph Pinsolo. Masseria tomó represalias con sorpresa otro asesinato, esta vez del jefe de Chicago Joe Aiello, un destacado mafioso y patrocinador de Maranzano. En venganza Maranzano como puede suponer asesinó a más partidarios y pandilleros de Masseria. En este punto Luke y Luciano que era el segundo al mando de Masseria, al igual que Vito Genovese sintieron que la marea giraba contra su familia en la guerra. Desde el principio habían sido tibios a la idea de una guerra prolongada porque creían que los asesinatos y violencia eran inútiles y distraían a la familia de sus actividades más rentables de contrabando y crimen organizado. De hecho, como líder informal de los más progresistas jóvenes turcos, Luciano había entrado en conflicto con Masseria incluso antes de la guerra. Luciano había hecho negocios con los mafiosos judíos Boxy Siegel y Major Lansky. El último era amigo de la infancia de Luciano. Masseria no lo aprobaba ya que creía que su pandilla solo debía tratar con italianos. Luciano y otros jóvenes como él vieron millones que se podían ganar forjando alianzas con bandas judías e irlandesas y pensaban que Masseria estaba desconectado de la realidad e incapaz de llevar a la familia al futuro. Debido a los acontecimientos de la guerra y a las ideas de Luciano sobre Masseria, Luciano y Genovese comenzaron a hablar en secreto con Maranzano y se ofrecieron a traicionar a Masseria si Maranzano aceptaba poner fin a la guerra. El 15 de abril de 1931, mientras Luciano, Masseria y varios asociados comían en el restaurante Nueva Villa Tamaro en Coney Island, Luciano se excusó para ir al baño. De repente, varios hombres supuestamente incluidos Vito Genovese y Boxy Siegel dispararon contra Masseria. Joe DeVos, el jefe de la mafia más poderoso de Nueva York, murió de múltiples heridas en la cabeza, espalda y pecho. Quizás lo más triste de todo es que los informes de la autopsia indican que murió con el estómago vacío. Maranzano sintiéndose exitoso después de su victoria en tiempos de guerra se declaró Capo di Tutti Capi, jefe de todos los jefes, el hombre más poderoso de toda la mafia de Nueva York. Cinco meses después fue asesinado. En un gironada sorprendente, Luke y Luciano, que había traicionado a Masseria, también traicionó a Maranzano. El 10 de septiembre de 1931 envió un escuadrón de sicarios judíos liderados por Boxy Siegel para matar a Maranzano en su oficina de Manhattan. Luciano arregló el golpe después de darse cuenta de que Maranzano tenía una mente más cerrada que Masseria al creer que la mafia solo debía tratar con sicilianos y despreciar a otros italianos, así que decidió tomar las riendas de la mafia de Nueva York. Los jóvenes turcos desplazaron casi por completo la antigua estructura de poder. El testimonio del mafioso Josef Balachi, así como varios rumores de la época, afirmaban que tras la ejecución de Maranzano se produjo una purga masiva de mafiosos de la vieja escuela, que se denominó la noche de las vísperas sicilianas. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna prueba de tal purga. Si las películas nos han enseñado algo es que los miembros de la mafia no pueden delatar a sus amigos. Los relatos de Balachi siguen siendo debatibles. Independientemente, Luciano estaba ahora en el poder y quería cambiar la forma en que se manejaba la mafia. Luciano y sus seguidores imaginaron a la mafia como una corporación y establecieron la comisión, una junta directiva que supervisaría la actividad de la mafia y mediaría en las disputas entre familias, con la esperanza de evitar rivalidades como las que provocaron la guerra. La comisión constaba de 7 familias, 5 en Nueva York, una en Chicago y una en Buffalo. Luciano se nombró presidente de toda la comisión y también jefe de una de las familias de Nueva York. Los jefes de las otras familias incluían a Vincent Mangano, Tommy Cagliano, Joseph Bonanno y Joe Profaci. El jefe de la familia de Chicago era el infame Al Capone, mientras que Stefano Magadino dirigía la familia de Buffalo. Algunas de las familias originales de Nueva York todavía son infames, aunque con nombres diferentes. Los descendientes de las 5 originales de Nueva York incluyen a las familias Genovese, Gambino y Luchese. Según los miembros fundadores, la comisión se reuniría una vez cada 5 años o siempre que una disputa importante requiriera una reunión de familias. La comisión también tenía el poder de aprobar a los jefes nuevos y nuevos miembros propuestos antes de unirse a la organización y convertirse en hombres hechos. De acuerdo con las ideas de Luciano y otros jóvenes turcos, a los mafiosos judíos como Meyer Lansky y Siegel se les permitió trabajar con las nuevas familias de la mafia e incluso participar en algunas reuniones de la comisión. Luciano mantuvo su puesto desde 1931, durante su encarcelamiento en 1936 hasta su deportación a Italia en 1946. El establecimiento de la comisión inició la edad de oro de la mafia, cuando la organización se infiltró en gran cantidad de mercados ilegales de drogas, juegos de azar y prostitución. Expandió su alcance y agregó nuevas familias criminales de Filadelfia y Detroit. Sin embargo, la prominencia de ciertas familias y sus jefes llamó la atención de las fuerzas del orden, quienes comenzaron a observar más de cerca el crimen organizado e incluso infiltraron ciertas familias en la década de los 80. Al final, el entonces fiscal Rudolf Giuliani procesó a 11 miembros de alto rango del crimen organizado en 1985, incluidos los cinco jefes de familias de Nueva York por extorsión y asesinato. Según informes de las fuerzas del orden, aunque la comisión todavía existe, cuenta con menos miembros y menos influencia, ya que se reduce a solo seis familias. Se informó que la última reunión oficial de la comisión que incluyó a los cinco jefes de Nueva York fue en 1985 y John Gotti convocó una última reunión con asistencia parcial en 1988. Un mayor escrutinio policial después de 1985 ha obligado a la mafia a ocultarse más. Ya que la mafia está ocultando sus actividades más que nunca, nadie está seguro de qué tan poderosa es la organización en este momento. Las últimas noticias de la comisión fueron escuchadas por las fuerzas del orden en octubre de 2017, cuando el italo-canadiense Domenico Violi fue ascendido a su jefe de la familia criminal de Búfalo y se confirmó que la comisión había aprobado esta decisión. ¿Podría haber otra violenta guerra de pandillas por el control del territorio en el futuro de la mafia? ¿O ya está sucediendo pero tan oculto que ni el público lo sabe? Déjanos saber en los comentarios. También asegúrate de ver nuestros otros videos para más contenido como este. Y como siempre no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.